TIGREDICIÓN TIGREDICIÓN ¿QUÉ SIGNIFICA? Una sensación increíble. Creo que muy poco pueden sentir eso y soy privilegiado y muy feliz. Bueno, hablaste de una también que es un centro cansante que podría haber tenido un contrato. Sí, de hecho, hicimos un trabajo importante de todos, pero bien. ¿Cómo? ¿Tú también estás en el boli de siete? ¿Qué te decía ahí? Es que teníamos que estar bien parados porque ellos apuestan en el contraataque, entonces ya estábamos medio cansados, había que desbancarlo ahí. ¿Cómo fue hacer eso mismo te quería preguntar? ¿Cómo fue la dupla con Abel? Bien, Abel era un jugadorazo y dormí un montón. Me sentí muy cómodo. Y acá ya estaba difícil, ¿no? Había mojada, regaladones. Sí, sí, me regalé en alguna que otra, pero no, bien. Estaba linda la cancha. Eso fue un problema mío. ¿Y después sensaciones cuando digo, tío, te diste que ibas a fumar por acá? Muy feliz. No, la verdad que lo venía esperando, buscándolo. Bueno, un buen partido, ¿no? Podías hacer tener en cuenta para el entrenador y un buen partido, ¿no? Sí, feliz, feliz con la oportunidad. Lo venía esperando hace rato. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, Edición Digital. La web del Matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigre Visión. www.tigrevision.com.ar www.tigrevision.com.ar